Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes, me da muchísimo gusto el poderlo recibir en este Senado de la República, sobre todo tratándose de un tema tan importante, tan importante que es precisamente el tema fiscal, el tema financiero. Debo agradecer, por supuesto, la presencia de mi paisano, el amado López Delgado, quien es el líder de los comerciantes en mi querido Estado de Morelos, así como demás líderes que nos acompañan en el presidium y que en un momento más les pediré que puedan presentarse. Y por supuesto, de todos ustedes también, diferentes lideresas, líderes de varios Estados de la República y que el interés que tenemos el día de hoy es el poder escuchar qué inquietudes tenemos sobre la reforma fiscal que lamentablemente no ha dado los resultados que el gobierno planteó. Debo decir que esta reforma yo la voté en contra, porque yo ya advertía muchos de estos problemas que se están presentando hoy en el país. Y sobre todo, algo que es definitivo y que yo siempre he señalado desde otros cargos que he tenido la oportunidad de tener, que debemos, al contrario de poner trabas y de hacer que el pequeño comercio, que los medianos comerciantes crezcan y puedan generar más empleos. En lugar de hacer esto, se pone cada vez más complicado el asunto. El facturaje electrónico, la no consolidación de las empresas, en fin, una serie de situaciones que evitan que haya un adecuado crecimiento. Y el gobierno debería de reflexionar y de pensar que en un gran porcentaje, un gran porcentaje de los ingresos de este país se generan precisamente de los micro, pequeño y mediano comercios. El trabajo que todos ustedes realizan día a día en los pequeños comercios, en los mercados populares, en los tianis, etc., es donde subsisten una gran cantidad de familias. Eso lo tenemos muy claro. Yo quiero compartirles que tuve la oportunidad hace algunos años de ser alcalde ahí en el municipio de Jutepec. Y vamos a una extraordinaria relación precisamente con los mercados populares, con los comerciantes. Apoyamos el mercado de mi pueblo, Tejalpa, lo remodelamos prácticamente. Apoyamos el mercado de la cabecera municipal en Jutepec. Ahora mismo, como senador, logramos algunas gestiones para generar un mercado en el caso de Mazatepec. Generamos otra gestión para apoyar un mercado totalmente nuevo, remodelado, en el caso de Tepecala. En fin, yo he estado dando seguimiento a esta cuestión porque creo que sí es de alta relevancia. Siempre cuando llegan las transnacionales, se les da todas las facilidades argumentando que se van a generar empleos. Que en muchas ocasiones son empleos mal pagados y no son tan numerosos. El hecho de que estén ahí 10 cajeros o 10 cajeras y algunos acomodadores no son los empleos que se están planteando. Entonces, es un contexto general, pero lo más importante es, yo quiero escuchar, quiero escuchar los planteamientos y que puntualmente podamos llevarnos los mismos porque se va a retomar. Ustedes ya habrán escuchado en los medios de comunicación, incluso algunos de los senadores que votaron a favor, ya están ahora diciendo, dando la apertura de que se vuelva a discutir. Los mismos que dijeron, hay que aprobarla así, ya están viendo que no están los resultados que esperaban y ahora dicen, bueno, vamos a retomar y vamos a tener apertura. De ahí nos queremos agarrar y precisamente ir recogiendo muchas de esas inquietudes de los distintos sectores para poder plantear una reforma y que ésta verdaderamente puede darle un nuevo impulso al pequeño comercio. Pues nuevamente, de verdad, un gusto tenerlos aquí en este Senado de la República, darles la más cordial de las bienvenidas y le voy a dar el uso de la palabra a Amado López Legado para que me haga favor de presentar a los demás liderazgos que nos acompañan en la mesa para que podamos empezar esta plática y este intercambio de ideas. Nuevamente, bienvenidos. Muy buen día.